La vida de un animal callejero está llena de sufrimiento. Muchos mueren de hambre, los atropellan, sucumben ante climas extremos, sufren de heridas y enfermedades que no son atendidas o son maltratados cruelmente por los humanos. Pese a que en el municipio de Zacatlán, organizaciones no gubernamentales como Fundación Patitas y el gobierno del estado han hecho una gran labor respecto a la protección y el cuidado de los animales, principalmente los caninos, existe en esta ciudad una gran cantidad de perros callejeros. Sin embargo, estos sí tienen dueño. Ante esta problemática, el gobierno municipal de Zacatlán, la Fundación para la Paz y Movimiento Animalista de Puebla llevará a cabo el foro denominado Foro Ciudadano unidos por la tenencia responsable de perros y gatos en el municipio de Zacatlán. Mismo que se llevará a cabo el próximo 13 de marzo a las 11 de la mañana en el Salón de los Candiles. Al respecto, nos comenta Adán Sánchez, activista de la Fundación para la Paz y Movimiento Animalista de Puebla. Bueno, es muy importante participar en ese foro principalmente porque lo que hacemos como ciudadanos es inmiscuirnos en la problemática de la sociedad que tenemos en estos momentos. Como ciudadanos no podemos estar sirviéndoles simplemente al gobierno, sino que ser compartientes en lo que se pueda hacer a favor de los animales, a favor del municipio o de la sociedad. Creo que es muy importante que los ciudadanos vayan, principalmente los de Zacatlán, para que se informen cómo vamos a estar trabajando. Lo que buscamos principalmente con una tenencia responsable de perros y gatos es que los animales estén libres de sufrimiento, libres de miedo, libres de estrés, libres de hambre y principalmente que tengan las comodidades necesarias para que un animal o un ser vivo pueda desarrollarse adecuadamente. La tenencia responsable va más allá todavía que solamente es tratarlo bien o cuidarlo, sino que también es ser un dueño responsable en el ámbito de recoger estos excrementos de mis perros, llevarlo a esterilizar, vacunarlo, alimentarlo, cuidarlo y también hacerme responsable de todo lo que me animalizó, cause o llegue a causar. Sería lo único que la invitación hacia, bueno me lo preguntaste, sería la invitación hacia la comunidad a que participamos todos juntos para ser un, pues vamos a que es la más incluyente o que toda la sociedad participe para mejorar nuestra situación como sociedad y eso es muy importante. Jazmín Vargas, Plataformas Digitales.